Buenas noches. Directora, ya me olvidé, directora de Cultura del municipio de Orlauson, ¿no? Sí, municipio de Orlauson, secretaria. Secretaria, ahí está. Secretaria. Me parecía que era secretaria, por eso se lo preguntaba. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, la verdad que muy bien, contentos en la recta final ya de lo que es la décima edición de la Feria de la Cultura Popular y el Libro. Décima edición, ya, ¿no? Décima edición, diez años de encuentro le hemos denominado este año. Y, bueno, son diez días a pleno. Comenzamos mañana, 28 de septiembre. Finalizamos el 7 de octubre. El epicentro de todo esto es Plaza Centenario de Villacrauce. También se toman algunas instituciones circundantes, como es Biblioteca Popular Mariano Moreno, que allí se va a encontrar la muestra del gran artista San Juanino Mario Pérez. Centro de Convenciones Libertadores de América, que va a ser sede de los encuentros del Pensamiento Nacional y también del Festival de Cine. La Sala Krause, que está en el Palacio Municipal. También allí se va a trabajar lo que es el encuentro de comunicadores. Realmente es una agenda hermosa. Y completa. Y completa. Exactamente. Además, Lucía, van a aprovechar lugares hermosos que tiene Rawson, ¿no? Sí, y ahora mucho más, porque, bueno, hace muy poco hemos podido inaugurar parte de la semipeatonalización. No está completa, pero ya es casi un 80%. Está hermosa esa plaza. Ha habido remodelación, remodelación de la parroquia, con un paseo de murales muy bonitos del área creativa. El Palacio Municipal también, toda su fachada. Todo muy, muy, realmente muy lindo y muy amplio. Y lo más importante es el soterramiento de los cables, que eso marca una amplitud y una visual maravillosa. Le da otra vista, ¿no? Exactamente. Más ciudad, digamos. Realmente es hermoso. Bueno, son 18 los espacios en los que se va a emplazar esta feria de la cultura. 18 espacios que van a trabajar de manera continua y simultánea. Espacios como, por ejemplo, el espacio de la música, la carpa de escritores. También vamos a tener la feria infantil y juvenil, que la hemos denominado Sucesos en Colores. Homenaje a Liliana Bodoc, la gran escritora que, lamentablemente, este año nos dejó de esta tierra, pero dejó todo un legado muy importante. Y también tenemos todo lo que hace al aspecto juvenil, el área juvenil y creativa, un escenario alternativo, un escenario mayor también, donde van a pasar, bueno, desde funciones de títeres, funciones de teatro, todo lo que hace al arte de la música con nuestros artistas más representativos y también con artistas nacionales. La feria, nuestra feria en general, se compone en un 90% de hacedores culturales sanjuaninos y un 10% de artistas nacionales que vienen a apoyar esta feria, a darle ese engranaje fundamental que tiene que ver justamente con que es uno de los eslabones fundamentales de las cadenas de ferias del país. ¿Cómo quienes, por ejemplo? Bueno, como por ejemplo Córdoba, como otras, nosotros no nos parecemos mucho a Córdoba ni a Buenos Aires porque eso es netamente librería y nuestras ferias editoriales. Y nuestra feria es de la cultura popular y el libro, entonces tiene como una alquimia muy importante que le genera mucho más fuerza inclusive. A veces iba a decirles mucho más abarcativa, ¿no? Porque abarcan muchos aspectos, no solamente desde lo literario, ¿no? No solamente desde lo literario, sino también, por ejemplo, tenemos el Encuentro del Pensamiento Nacional en el que viene Ernesto Jauretche, viene también Hernán Brienza, grandes pensadores, digamos, de la Argentina, escritores, periodistas. También estará presente en el ámbito del Artista Plásticos, en ese Encuentro de Artistas Plásticos. Bueno, primero Mario Pérez, que es nuestro artista sanjuanino, él como el anfitrión de todo. Y luego también viene Miguel Reb, con una muestra de 336 cuadros en historieta. Si ustedes recuerdan, bueno, él es quien hace las tiras en Página 12. También estará Juan Chaveta, el creador de Puro Pelo y Cuco, eso es a nivel infantil. Luis María Pesetti es un grande de la literatura infanto-juvenil y creador de Natacha, de Frín, que es una literatura prácticamente muy empleada en el nivel primario y los primeros años del secundario también. Bueno, ellos a sala llena, le digo. A sala llena va a estar tanto las obras de teatro, los festivales de títeres. La verdad que el trabajo con... Talleres de comunicación, Dapé. Exactamente. El encuentro de comunicación se va a desarrollar el 1 y el 2 de octubre. Van a haber talleres en simultáneo donde se van a trabajar en distintos aspectos, plaza, encarpa, centro de convenciones. El 1 va a haber una persona destacada que es Analia Argento, una periodista. Joven, ella hizo el libro, escribió el libro, De vuelta a casa, que es la historia de nietos e hijos restituidos de la dictadura militar. Un éxito total traducido en muchos idiomas. Ella va a estar presente el 1 de octubre. Y el 2 estará Washington Uranga, también un gran periodista, comunicador a nivel nacional y también a nivel latinoamericano. Él presentará también su libro que es Comunicar... Perdón. Conocer, Transformar y Comunicar. Así que, bueno, creemos realmente que va a ser algo muy lindo porque toca todos los aspectos. El encuentro del pensamiento nacional, el encuentro de comunicadores, los músicos, porque, bueno, sabrán ya dentro de poco les diré que para mañana tenemos a Fabiana Cantillo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que una legendaria del rock nacional. Una mujer, que eso también es importante, ¿no? Porque, bueno, el rock siempre ha sido muy marcado por el lado masculino. Pero, bueno, ella al ser mujer y haber pasado por también épocas muy complicadas de la Argentina, como fue la dictadura militar, represiones y demás. Bueno, de alguna manera ella es un ícono del rock, como es el rock en todo su aspecto, ¿no? El sábado vamos a tener al maestro Juan Falú, realmente impresionante. Qué lujo, ¿no? Sí, un lujo. Un lujo realmente es un maestro. Él le estará dando un taller de guitarra para todos los amantes de la guitarra y a la noche subirá al escenario mayor a dar un concierto y también hacer algo colectivo con los chicos de las academias y los jóvenes que están iniciándose en esta tarea tan linda como es la música. El día domingo, en el aspecto de la música, vamos a tener a Mariana Romero. Ella viene de la Escuela de Música Popular de Córdoba. Vaya agendando, ¿eh? Vaya agendando porque está completo. Es muy lindo. Y trabajará todo lo que hace al sicuris, que es un instrumento de viento andino muy reconocido en los pueblos originarios, no tan conocido ni usado acá en San Juan. Quizás es conocido, pero no muy usado. Así que, bueno, el año pasado hicimos el encuentro de Charango y tuvimos una buena repercusión en los jóvenes. Así que ahora pensamos que el sicuris o el sicus, como se le denomina, también va a tener una linda repercusión para el trabajo durante el año, ¿no? Claro. ¿Cómo van variando, no? Porque yo recuerdo ediciones anteriores, Dolina, Jaime Torres, pero hoy ya me ha mencionado un montón de grandes figuras en los distintos ámbitos, ¿no? Sí, y Alejandro Dolina también viene. Así que él va a estar el viernes 5 de octubre a las 21 horas en el Centro de Convenciones Libertadores de América. Y dentro de lo que es el año pasado, comenzamos con un desafío. ¿Haciendo su programa? Haciendo su programa, La Venganza Será Terrible, ¿sí? Eso es importante destacarlo porque a la gente le gusta mucho ese programa, de haberlo escuchado muchos años en radio, y va a verlo a él, y va a verlo a Dolina. Exactamente, viene a verlo a él, su programa, que es una exquisitez, son dos horas realmente muy lindas, con mucho trabajo desde la literatura universal, desde la mitología, que eso también es muy lindo y atrae mucho a los jóvenes, porque él siendo una persona ya grande, que ha pasado también por mucho, ¿cómo él hace para generar este trasvasamiento generacional? Porque son los jóvenes, fundamentalmente, los que le escuchan todo el mundo. Pero bueno, los jóvenes también están ahí. ¿Va a emitir su programa desde acá, entonces? Sí, sí, va a emitir su programa. ¿Y eso dónde va a ser? ¿Dónde va a entrar a todo? En el Centro de Convenciones, que va a estar de Rawson, ¿no? Sí, 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 claro, que es uno de los hermosos lugares de los que hablábamos al principio. Exactamente, por calle Boulevard Sarmiento y Avenida España, allí va a estar emplazado. Y como te decía, el año pasado tomamos el desafío de iniciar, bueno, con nuestro intendente, Juan Carlos Gioja, que es, digamos, el alma mater de toda esta actividad, desde estos 10 años, bueno, iniciamos el primer festival de cine, con algunos temores de ir viendo, bueno, cómo funcionará y demás. Pero bueno, tenemos en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes creó la carrera de estudios teatrales. Y por otro lado, se instaló también el ENER, que es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. En ambas carreras todavía no hay egresados, sin embargo, el año pasado comenzamos con esta tarea, hubo muchos inscriptos, muy lindos los talleres que se dictaron, un éxito. Entonces, este año hemos decidido seguir apoyando esa fuerza, porque va a ser una industria cultural nueva en San Juan. Dentro de poco, no sé si este fin de año o el que viene, ya comienzan a salir las primeras camadas de realizadores cinematográficos, de teatreros. Entonces, bueno, la idea es ya ir generando un campo ocupacional, una industria cultural sobre eso. Y la verdad que, bueno, este año nos viene a apoyar, vienen directores de Córdoba, Buenos Aires y Rosario, Campos, Bianchini, Galupo, son grandes, actores quizás no reconocidos porque el cine todavía tiene una trayectoria para seguirse desarrollando, pero sí en el ámbito de la gente conocida y de la actuación vendrá Pepe Monge, dará taller para actores y eso se va a enfocar en la escuela teatral y también para dirección de actores. Porque, bueno, una cosa es manejar las cámaras, pero otra es dirigir al actor. Entonces, bueno, con todo ese movimiento creo que hay cosas muy lindas. De hecho, que vamos a coproducir el municipio de Rawson, coproducirá con la productora de Pepe Monge una película denominada Cordillera. Así que, bueno, ya comienza, comienza este movimiento. Ya vino hace varios años acá Rodolfo de Vanna a hacer una escuela de directores de teatro. Fue realmente muy buena a nivel provincial. Por eso eso del teatro, y eso fue la semilla, que generó una gran repercusión en el teatro sanjuanino y desde ese momento ha tomado como auge el teatro en San Juan. Por eso es muy bueno lo que ustedes hacen en ese tema, en el teatro, en el cine. Apoyados también por las dos escuelas universitarias. Exactamente. Nosotros se considera que la cultura es como el eje, es el eje fundamental por el cual se trabaja la transformación de las comunidades, la identidad. Cada pueblo busca su identidad a través de la cultura. El valor de lo tradicional, de nuestros artistas. Ya le voy a contar algo con respecto a nuestros artistas. Falta fomento a la producción local. Eso sí, de teatro. Eso se puede armar a través de una ley provincial en el futuro. Pero digo, desde los municipios, desde la provincia misma, falta un poquito de fomento, de ayuda para aquellos actores y directores de teatro que quieren armar su propio emprendimiento. Sí, sí. Lo que se ha venido medianamente trabajando hasta hace un tiempo con el Instituto Nacional del Teatro bastante bien. Pero bueno, de unos años atrás, estamos hablando de un par de años atrás, bueno, todo eso ha ido decayendo. Y bueno, todos conocemos el cierre del Ministerio de Cultura a nivel nacional. Sí, sí, seguro. Todo eso también va a ir... El panorama nacional no ayuda. El panorama nacional no ayuda, las provincias intentan. Pero cierto es que por ahí, bueno, se necesita todo un ensamble, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este sentido, bueno, el municipio de Rawson, por ejemplo, tuvo la posibilidad de continuar y concretó el Teatro Municipal Oscar Cummel, que tiene agenda completa, completa. Así que bueno, en eso, digamos... Hay calle Mendoza al lado de la Escuela Bar, ¿no? Está al lado de la Escuela Bar. Exactamente. Entonces, como que de a poco ese engranaje se va armando, los artistas se van profesionalizando, los municipios también se van acomodando a estos cambios, a estas transformaciones. Y realmente creemos que es muy importante, porque la cultura es parte, el arte en sí mismo. Si hablamos del arte plástico, si hablamos de la música, si hablamos del teatro, si hablamos de los títeres, en sí es básicamente la libertad de expresión en su máximo exponente. Entonces, bueno, es muy importante que nuestros jóvenes tengan un semillero, tengan una profesión y puedan ver en ello un proyecto de vida, que es muy importante. Por muchos años, el artista estuvo muy subestimado, muy subestimado, pero bueno, esta es la idea, comenzar a trabajar en la revalorización de nuestros artistas y de todo lo que hacen, que es maravilloso y que es el legado que vamos a tener, digamos, que va a quedar. Ahora, Lucía, ¿cómo hace para poder convocar a tanta gente, a tantas figuras? Bueno, nosotros, es un trabajo anual, le digo, es un trabajo anual. Nosotros terminamos esta feria y comenzamos con la que sigue, porque realmente llevar adelante es un desafío muy grande, lo afrontamos con mucho compromiso, compromiso, con mucho compromiso y tenemos el apoyo realmente, en esto no me quiero olvidar del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, del gobierno de San Juan, que realmente nos vienen apoyando los 10 años que lleva la feria, son los 10 años que el ministerio nos ayuda. Siempre tienen pensado hacerlo ahí, en la plaza, no hay un predio ferial pensado, ni mucho menos. Bueno, nosotros, todo lo estamos trabajando y recuerde que nosotros, si Dios quiere, el año que viene, el municipio de Rawson va a tener el Centro Cultural y Deportivo La Superiora, que es un complejo, no recuerdo en este momento las hectáreas, pero es un complejo grande, grande y amplio. Bueno, quizás la sorpresa del año que viene sea que la Feria del Libro poder concentrarla ahí. Por lo pronto, a ver, el casco urbano de Villacrause, el casco histórico, es muy emblemático. Primero porque llegan todos los colectivos, la accesibilidad es maravillosa, el centro comercial es muy, muy accesible. Tenemos nosotros visitantes de todos, de todos, el departamento que va y compra, porque ven Rawson, algo que quizás en otros lugares no ven. Tenemos un paseo artesanal que trabaja los sábados y los domingos. Ahora tenemos la semi-peatonalización. O sea, que de por sí yo creo que está como bien plantado ahí. Ahí es el epicentro de lo que ocurre siempre y todo durante todo el año. Igualmente queda chico, igualmente queda chico, nos estorbamos. Ahora, antes de venirme, bueno, visitaba las carpas y veíamos cómo se estaban armando, porque ya mañana abren sus puertas a las 19.30 horas. Y bueno, ya una carpa va topando con la otra y así entonces. Y año tras año van a ser más las carpas que quieran estar, seguramente. Así que una muy buena opción quizás puede ser ese predio, como dices vos, del Centro Cultural La Superior. Cierto es que la Feria del Libro nació en Rawson y consideramos que debiera seguir en Rawson. Pero bueno, vamos a ver, esto hay que consensual. El Consejo Federal de Inversiones también nos ha ayudado muchísimo. La Cámara Argentina del Libro, porque vienen editoriales y librerías de todo el país. También está representado, en la Cámara Argentina del Libro está representado todas las editoriales del país. Todas, desde las mejores, desde las más top como planeta, hasta las de la Patagonia, absolutamente todas. Así que bueno, va a haber una variedad para que todo el mundo pueda disfrutar, llevarse un libro. Que llevarse un libro es llevarse tantas cosas, ¿no? Es llevarse nuevos mundos, creatividad, imaginación, libertad de pensamiento. Hasta ayuda a veces también a dormir muy bien. Ayuda mucho a la salud mental de las personas. Así que bueno, instamos. Van a haber tres carpas con editoriales y librerías. Además, es buen momento para inculcar la lectura. Exactamente. Porque los jóvenes están medio duritos como para generar el hábito a la lectura, ¿no? Es complejo. Si bien ellos leen, leen de otra forma y diferente a como nosotros. A través del celular. Claro, como nosotros leíamos. Pero cuando vos le pones al chico, al joven o al niño el libro en la mano, porque en esto también hay que ser realista. La culpa me parece que viene por el lado de los adultos y de los padres. Porque cuando vos le pusiste el libro a ese niño en la mano, ese niño descubrió otro mundo. Entonces, creo que nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo y decir, bueno, vamos, si son chiquitos nuestros hijos, leerles un cuentito todas las noches. Si son más grandes, ya comenzar a ver qué literatura les va gustando. Yo, por ejemplo, el libro de Natacha, de Luis María Pesetti y de Frín, yo se los he leído a mis hijos y son maravillosos. Son maravillosos. Ellos se van a dormir con esos libros. Entonces, cuesta, porque uno está cansado, viene de trabajar todo el día y cuesta. Pero se puede hacer. Se puede hacer. Así que yo insto a los adultos, a los jóvenes a que vayan. Que en cuanto tengan un libro en la mano van a ver que es mágico. Todo se transforma. Cuéntame un poquito de esto de la película de Cordillera. ¿Cómo es el libro? Bueno, Cordillera, hemos hecho un convenio con la producción de Pepe Monge, que no recuerdo el nombre. A decir, no me acuerdo el nombre en este momento. Pero es un convenio con él y hay actores sanjuaninos. Son cuatro actores sanjuaninos con actores mendocinos. También se van a incluir algunos actores de Neuquén también. Se está haciendo un ensamble. Por eso se llama Cordillera. San Juan, Mendoza, Neuquén. Y bueno, vamos a ver si también se sigue extendiendo el proyecto. Es un proyecto privado de Pepe Monge, pero que él lo ha abierto al municipio, no solo de Rawson, también está trabajando con el municipio de Maipú y del municipio de la capital de Mendoza también. En donde, bueno, trabajan en conjunto con, por ejemplo, todo lo que es la parte de cámaras y equipamiento, lo hacemos con el ENERC, la escuela que en esto es un agradecimiento enorme a Ana Pellichotti, la directora del ENERC. La parte logística, por ejemplo, por ahí todo lo que es el tema de traslado y demás lo hacemos nosotros. El municipio de Rawson traslada equipos, traslada los actores. Hemos estado haciendo unas filmaciones en Uyum, porque Rawson no tiene cordillera, no tenemos cordillera prestada. Miramos la de Posito, miramos la de Zonda. ¿Y cuál es el leitmotiv de la película? Es una historia de amor muy bonita que surge entre las viñas, con un conflicto y demás. La verdad que todavía no se estrena, así que cuando vaya a hacer el estreno yo prometo traer a Pepe Monge para que hable con ustedes de esto. Sí, sí, inclusive en el marco de la feria, porque él viene varios días, viene como tres días. Así que yo acá ya en vivo comprometí a José, que anda por ahí. El productor José siempre me llama para traer a Pepe Monge y que les cuente bien cómo es este, pero es maravilloso. Y vamos a hacer el estreno en el Teatro Kummel. En el Kummel, buenísimo. Bueno, arranca mañana todo entonces. Arranca mañana, la cita es 19.30 horas para irse acomodando porque va a haber mucha gente. A las 20 horas puntual arrancamos con corte de cinta, las autoridades presentes, un acto de apertura, que es una producción artística integral a cargo de la Secretaría de Cultura del municipio de Rawson, en donde van a haber más de 350 artistas en escena. Con aeroteatro, con bandas de sonido, con pantallas para que hagan toda la parte de la escenificación, danza, músicos, en vivo, bueno, de todo. Se va a hacer un repaso de los 10 años de la feria. Y se va a finalizar con una canción que la va a interpretar Fabiana Cantilo, que no la vamos a decir para que sea bien sorpresa y la gente vaya mañana. Y, por supuesto, luego queda ella solita en el escenario con su concierto, su concierto que durará aproximadamente 50 minutos, una hora. Y finalizando esto vienen los ganadores del Festival de Rock Mucha Madera que hemos organizado, venimos organizando hace dos años en el municipio de Rawson. Los chicos son hasta que el cuerpo aguante. Así que, bueno, nunca mejor dicho esa palabra que hasta que el cuerpo aguante el viernes vamos a estar allí y eso va a ser el inicio de los 10 días de feria que viene a continuación. Y la Semana Ávil, que esto es muy importante para los docentes que tomen nota, la Semana Ávil del 1 de octubre al 5 de octubre arrancamos desde las 8 de la mañana hasta las 23. Así que recibimos desde nivel inicial, primero a sexto grado, y el día viernes secundario. Y arrancamos atendiendo a los chicos desde las 8 de la mañana, turno mañana, siesta y vespertino también. Todo el día. Qué trabajito, ¿no? Hermoso, pero hermoso. Mire, si usted, por ejemplo, en cualquiera de esos días, en cualquier horario se va a la carpa de la música, bueno, allí va a haber un profesor, por ejemplo, de danza dentro de lo que es la red que quizás le enseña a bailar tango. Y usted sale de ahí encantado con el tango y quizás va a ir a averiguar. Es una promoción de la cultura muy importante que es para tener en cuenta y creo yo también para valorar. Bueno, qué lindo. Bueno, la invitación está hecha entonces y de paso va como excusa a la feria y descubre todo lo nuevo que hay en Rausen, ¿no? Como la peatonal, las reflexiones que se han hecho en la municipalidad y todos esos lindos lugares que tiene Rausen, ¿no? Es así. Es para disfrutarlo y es para quererlo y para cuidarlo. Así es. Gracias, Lucía. Gracias a usted. Bueno, ahí está Lucía Muñoz, entonces la secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rausen con la invitación, ¿no? Para esta décima edición de la Feria del Libro allí en el municipio de Rausen. Tenemos que ir a una pausa breve, cortita y ya estamos de vuelta.